Ricardo Paya de Rodados Ricars nos aconseja lo siguiente Por suerte llega la temporada linda para disfrutar de la bici y si, lo ideal es tener todo en condiciones todo el año pero el verano no anda más distendido es fundamental, la hidratación sí o sí pero primero que nada un casco, el casco tiene que estar bueno el casco una vez que se golpeó no sirve ya absorbió el golpe, cumplió su función, que vos sigas vivo obviamente ya está, ese no va, quedaba muy lindo estéticamente pero cumplió su función, hay que buscar otro Y hablando de cascos, los precios varían desde dónde hasta dónde más o menos Hoy arrancás un casco bueno, 4.800, 5.000 pesos hasta cascos de 70, 80, 90.000 pesos depende el uso, depende el tipo de casco, depende la marca de casco depende el modelo pero ya con un casco de 4.000, ya está, ya podés 4.500, 5.000, ponés 5.000 pesos Ya te salva del golpe Sí, ya el golpecito no se siente tanto Y después, en cuanto a la ropa, lo ideal es salir con esas calzas que uno ve que salen los ciclistas para que te bajes de la bicicleta y estés sin ningún tipo de dolor de nada, ¿no? Mirá, el tema de la calza es un tema, digámoslo, que mucha gente va con vergüenza Si vos estás subiéndote a una bicicleta para hacer actividad física es lo mismo que cuando vas a jugar al fútbol, que cuando vas a correr Tenés que hacerlo con la indumentaria adecuada La calza es fundamental para tener un disfrute de tu actividad Entonces, lo mejor que puedes hacer es te pones una calza Aunque quede feo o no le gusten porque se nota la badana, se nota el refuerzo Es lo mejor que tenés que hacer Vos calculás que estás sentado en un asiento que son finitos en el 90% A ver, molestia vas a tener, obviamente Y si no es lo mismo estar 20, 30 minutos que hacer un día, bueno, hoy hago una salida Clavaste 3 horas, 2 horas Y sí, cuando te bajás te duele desde la uñita del pie hasta la ceja Pero te mejora muchísimo andar, te da más protección, no te irritás tanto ¿Y en cuanto a las remeras, qué vienen? ¿Vienen con alguna protección de rayos ultravioleta? ¿Vienen con algún antitranspirante o algo así? En remeras tenés, hay gente que le da cosita salir con una remera de las de ciclismo Que son más bien pegadas al cuerpo Entonces salen con remeras de algodón Pero hoy en remeras específicamente, por ejemplo, de ciclismo Vienen con tratamientos, hay algunas con USB Hay otras para los rayos, obviamente Hay otras que son tipo dry fit Y después salís con lo que vos quieras Lo fundamental, cada vez que te vas a subir a una bici No es negociable Casco y calza como buena protección